¿Cuál es la materia que ustedes quieren? ¿Cultura general? Sí, está bien. Anatomía 1. Anatomía 1, señores. Vamos a preguntarle, ¿cuál es la primera rama que da la arteria aorta? ¿Ready? Vamos contigo después, no te me mandes. ¿De quién irriga los pulmones? Importancia clínica del ángulo esternal. El padre de la medicina, ¿quién? ¿Y el dios de la medicina? Símbolo de la medicina, ¿cómo se llama? ¿Dónde está la serpiente y el bastón? La primera médico dominicana, ¿sabe el nombre de ella? Hola jóvenes, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos una vez más a este canal, Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy tenemos un contenido donde varios estudiantes me han abordado para que le hiciera algunas preguntas. Hay uno de ellos que le hice preguntas de Anatomía Humana 1. Y hay otro de ellos que le hice preguntas de Cultura General. Estos dos chicos son bastante humildes, donde me abordaron para que hiciera este tipo de contenido con ellos. Así que vamos a estar viendo este tipo de video. Si ustedes están interesados que yo les haga preguntas, ya sea de Cultura General, de Medicina o de la Carrera o cualquier tipo de entrevista, me pueden escribir o también me pueden abordar como me hicieron esos dos chicos. Yo estaba por aquí en el parqueo y me dijeron, bueno, es mejor háganos una entrevista o pregúntenos de lo que usted quiera. Yo dije, bueno, vamos arriba entonces. Y este fue el resultado y aquí les dejo el video para que ustedes los vean. Ya saben, suscríbanse a este canal, activen la campanita de las notificaciones y no olviden darle like al video y comentar. Síganme para más contenido, Dr. Renoso con ustedes. Nos vemos en el próximo video. Disfruten de este contenido. Señoras, acá me encuentro con dos estudiantes de Medicina que vamos a hacerle alguna preguntita random de Medicina. Vamos a ver qué tal ellos eligen. ¿Cuál es la materia que ustedes quieren? ¿Cultura General? Sí, también. Anatomía 1. Anatomía 1, señores. Vamos a preguntarle, preguntita básica de Anatomía 1. ¿Cuál es la primera rama que da la arteria aorta? Coronarias. Las coronarias, bien. Ready, vamos contigo después, no te me mandes. Entonces, las arterias coronarias, señores, son la primera rama, específicamente de la aorta ascendente. Ahí hubo un truquito, pero está bien. ¿De quién irriga los pulmones? Las arterias bronquiales. ¿Rama de? Aorta. Exacto, arterias bronquiales y también otro truquito, recordar también ahí. Son ramas viscerales de la aorta torácica. Exactamente. Otra preguntita de Anatomía 1. ¿Importancia clínica del ángulo external? O ángulo de Lewis, que así es que lo conozco. No, esa no me llega. No le llega. El ángulo sirve para contar los espacios intercostales. Sí, los espacios intercostales y para delimitar lo que es el mediastino. Exacto, recordar ahí que el mediastino, trazando una línea imaginaria desde el ángulo de Lewis hasta T4, sirve para eso. La pregunta número 4 es sencilla. ¿Quién inerva el pericardio? ¿El pericardio? El músculo frénico. No. El nervio frénico. Exacto. Él está un poquito nervioso, pero está respondiendo bien, señores. Entonces tenemos la número 5. Mencióname dos elementos del mediastino posterior. El esófago y los cuerpos vertebrales. Los cuerpos vertebrales ayudan a delimitar. Sería contenido, en este caso, vísceras, vasos sanguíneos. El esófago es uno. El esófago y los nervios vagos. Exacto, exacto, nervios vagos. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta sería de la formación de la vena ácigo. ¿Dónde inicia? ¿O dónde termina? Cualquiera de las dos. Ok. Inicia por las venas lumbares ascendentes y desemboca en la vena cava superior. ¿Lumbares ascendentes de qué lado? El izquierdo. ¿La vena ácigo está de qué lado? Ah, del izquierdo. El lado izquierdo. Es del lado derecho. Del lado derecho. Y drena en la vena cava superior, cara posterior. Exacto, bien. Se la salvamos ahí porque sabe dónde drena, pero recordar que es del lado derecho que tenemos la vena ácigo. Entonces van ocho preguntas. La siguiente pregunta sería, mencióname la disposición del paquete básculo nervioso intercostal. ¿Esa está regalada? Sería vena, arteria y nervio intercostal. Esa es la disposición. ¿Cómo sería el orden? Vena arriba, arteria en el medio y nervio abajo. Muy bien. Ese es de superior a inferior. Perfecto. Y ya la última pregunta para dejarlo que él se vaya tranquilo y se vaya contento porque ha respondido correctamente la gran mayoría de preguntas. La siguiente pregunta sería de los elementos que se localizan, mencióname dos elementos en el mediastino medio. Sería el corazón y los nervios frénicos. Sí, perfecto. Ya ha respondido todas las preguntas, entonces vamos con el compañero a hacerle la preguntita de cultura general. Es fácil, ¿verdad? Puede ser de medicina relacionada, de cultura general. El padre de la medicina, ¿quién es? Hipócrates. Hipócrates, muy bien. ¿Y el dios de la medicina? ¿El dios de la medicina? Esculapio. Esculapio, también llamado Asclepio, señores. Y gracias a él que viene, entonces el símbolo de la medicina, ¿cómo se llama? ¿Dónde está la serpiente y el bastón? Esa no la recuerdo. Eso se llama caduceo médico. Bien. Esa no todo el mundo ya la sabe, pero está bien. Recordar también que hay dos alitas, un bastón y dos serpientes, pero ese no es el símbolo de la medicina. Ese es el símbolo del comercio. O el famoso símbolo de Hermes. Entonces, otra preguntita sería, ¿la primera médico dominicana sabe el nombre de ella? Claro, Evangelina Rodríguez. Señores, pero este chamaco está duro. ¡Ey! ¿A qué personaje de la historia famosa de acá de la Dominicana atendió el doctor Dario Contreras? Oh, claro, al doctor Leonidas Rafael Trujillo. ¿Al Rafael Leonidas Trujillo? A Rafael Trujillo, sí. A Trujillo. Sí, señores. Y recordar ahí que Trujillo le preguntó a él que si hubiese muerto el jefe, que lo hubiese pasado. ¿Qué respondió ahí? Él respondió, bueno, lo que pasa con todo el mundo. Al otro día, yede. Entonces, él está respondiendo bien, señores. Nada, vamos a preguntarle cualquier cosa de cultura general. ¿Ven? Dilo aquí. De cultura general, ¿cuáles son los continentes? Bueno, tenemos Oceanía, tenemos África, Asia, América, Asia, Oceanía, África, América. Wow. Me quedan dos. Tú has ido a España. Sí, claro, Europa y el Atlántico. El Atlántico, ese es un océano. Exacto, sí. Está bien, está bien, está bien. Vamos a dejarlo ahí, señores. Muchísimas gracias, jóvenes, por estar por acá con nosotros. Vamos a hacer este contenido, subirlos. Si tienes redes sociales, para que la gente lo siga. No tiene. Actívese. Sí, tenemos, claro que sí. Brian, rayita abajo, MET7. Entonces, lo de los dos lo vamos a dejar en la descripción para que ustedes sigan a esa gente y son duros, en verdad. Muchísimas gracias.